Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado, oficial. Hoy vamos a tocar un tema bastante controversial. Vamos a hablar acerca del espíritu de Isabel. Y pues la persona que está llevando la enseñanza es la pastora Yesenia T. Quien ha sido muy criticada y específicamente señalándola que ella tiene este espíritu, está influenciada por el espíritu de Isabel. Pero escucha este video, escucha lo que ella tiene para decir acerca de esta enseñanza y al final vas a sacar la conclusión y te vas a dar cuenta realmente el trasfondo de lo que trae este espíritu inmundo que el Señor lo reprenda. Así que presta mucha atención a lo largo de este video y recuerda que Dios es el único quien puede juzgarnos. Nosotros somos pecadores. Así que vamos a mirar este video hasta el final. Y por supuesto, antes de ver este video, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete acá abajo y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Bien, si ya lo hiciste, entonces empecemos. Isabel, que el pintalabio, yo no estoy hablando nada de eso. Nadie, nadie me tome por donde yo no estoy yendo porque no es por ahí. El punto aquí no es maquillaje ni nada. Eso, claro, todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Si usted quiere y si no quiere, no lo haga nada. Ese no es el punto. El punto es que el espíritu de Isabel no tiene que ver con pintalabio. Ni tiene que ver con cabello, ni tiene que ver con sombra en los ojos, nada de eso. El espíritu de Isabel, te voy a decir cuál es. Por si tú no lo sabías, ese espíritu también lo tienen los hombres. Ay, 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 ay. Y cómo así, no, yo te lo voy a decir. Te estoy hablando de características. ¿Cuál es la característica principal del espíritu de Isabel? Te lo voy a decir ahora mismo. Que le gusta controlar la cabeza. Para detrás del telón ser ese espíritu el que gobierna a quien Dios ha puesto en autoridad. Te voy a poner dos ejemplos ahora mismo. Mujeres queriendo ser hombres tienen el espíritu de Isabel. Ya aquí de una vez dejan de adorar. La gente de las redes digan gloria a Dios. Ella tomando decisiones sin preguntarle al marido. Yo voy a comprar esos muebles. Espérese, hermano, usted es casada. Sí, pero mi esposo y yo, no, no. Ya yo dije que lo voy a comprar, pero ven acá. Usted tiene que hablar con su marido para tomar decisiones. Entonces, miren, aquí entre nos, yo no, ni siquiera compro ropa sin primero decirle a él. ¿Tú crees que yo pueda comprarme algo en esta semana? Él lo sabe. ¿Usted sabe por qué? Porque las cosas tienen que hacerse en el orden. Y usted va a decir, ¿y qué clavitud es esa? Eso no es clavitud. Eso es clavitud para todas las que tienen el espíritu de Isabel. Y como aquí no hay ninguna, si usted quiere, usted aplaude. Y si no, no, no sé. Dígale a su vecino, te dije que te agarre, que faltan tres minutos y no vamos. Mi amor, ¿qué tú opinas? ¿Puedo? Y él de una vez me dice, ¿puedes, mi amor? Sí, tampoco me diga que él me está haciendo la guerra. Porque los hombres se aprovechan a veces de la... Sí, también. Hay hombres que abusan de esa mujer que quiere someterse, que quiere ser dócil, que quiere... Abusan. Ay, no, tú no te puedes comprar nada en esta semana, pero yo sí me puedo comprar un reloj de qué sé yo qué. Espérate. Entonces no es así. Si hay un presupuesto en la semana, que sea para la familia entera. Porque así es que deben manejarse las cosas de Dios. Ahora el espíritu de Isabel. El espíritu de Isabel también se mueve en la iglesia. Y le voy a decir, si el pastor no es, o la pastora no es una persona definida, el espíritu de Isabel le controla. Te voy a decir cómo. Siempre hay líderes que quieren tumbarle el pulso a un pastor. Escúcheme. Y tú sabes lo que hacen. Quieren ganarse al pastor. Escúchame, tú eres fuerte porque yo lo he vivido. A veces hasta llevando regalo y cosas. Para entonces, luego de que tienen el corazón de una persona no definida, aunque con ministerio. Esa persona tenga que cuidar demasiado la opinión de fulano, el que trae los regalos. Mira, te voy a decir algo. Gracias por los regalos. Pero aquí, lo que el espíritu diga. Ay, 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 dale fuerte ese aplauso. Lo que el espíritu diga. Eso se hará. Hay iglesias donde incluso hay gente que son tan diezmadores. Y diezmar es importante. Y la primera que diezme en esta iglesia soy yo. Sin embargo, el diezmo suyo no le da autoridad y voto para que usted sea el que decida. Yo ni voy a diezmar, ni voy a ofrendar, porque como a mí no me hacen caso. Usted llegó. ¿Qué es lo que usted es? ¿Un diputado de la iglesia? ¿Un senador? Se me fueron diez. Dígale al que le queda al lado lo que el Señor dice en su iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer. Y hay que tener definición en esto. Porque hay gente que por no corregirle cosas, se le están permitiendo pecado desde el púlpito. Ay, lo que pasa es que es el don fulano. Y si se le dice algo, no es. ¿A quién tú quieres agradar? ¿Al don fulano? ¿O al rey de reyes y señor de señores? Dele mejor ese aplauso. Dele mejor ese aplauso. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. En una ocasión llegó aquí una pareja de una iglesia de por ahí. Y, no, ustedes quieren, ustedes, ustedes están locos porque yo le diga y no le voy a decir. Y resulta que esa pareja vivía en unión libre. Entonces me pidieron que yo les dijera que yo pienso que en la otra iglesia donde ellos estaban, estaba bien. Que ellos participaban en el coro y que no había problema. Que cómo se manejan las cosas aquí. Yo le dije, no, aquí decimos lo que la Biblia dice. Y te voy a decir algo importante. Para nosotros más importante que lo que ustedes puedan hacer aquí es lo que ustedes son. Si es importante su acta de nacimiento, la matrícula de su vehículo, el título de propiedad de su casa, entonces también es importante tu acta de matrimonio. El mundo espiritual se maneja legalmente. Y le voy a decir algo más que entonar aquí, usted tiene que andar legalmente para que le diga a los demonios, te va de mi casa, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que pasó? Bueno, esa gente se fue de la iglesia y supe que se fueron a congregar en el mismo lugar donde no les incomodaban por su pecado. Que te libre Dios a ti de estar en una iglesia donde no te incomodan por tu pecado. No me importa quién sea el pastor de ahí, es en serio. Tú tienes que estar en un lugar donde a ti te digan lo que está mal. Porque lo malo hay que llamarle malo y lo bueno, dice la palabra, hay que llamarle bueno. Y si usted quiere aplauda y si no... Si no, no... Dígale al que le queda al lado, dile, porque te amo, dile. A ti hay que decirte las cosas como son. Cerramos con esto hoy.